Tu palabra es para mí, como firme ancla del alma, que deshace mis pasiones y quiebra mis ilusiones Con sus gratas esperanzas, que ellos se sienten ser felices, con sus pláticas de amor, que a mi vida dan consuelo En medio de este sufrir, que ellos se sienten ser felices, cuando la tormenta pasa Y se vuelve todo en calma, para volver a vivir A quien es lejos de ti, si tú eres de tu cielo Y de tu candelero, la potencia de tu fuego Sobre mi ser se derrama A quien es lejos de ti, si tú eres de tu cielo Y de tu candelero, la potencia de tu fuego Sobre mi ser se derrama Y ellos se sienten ser felices, con sus pláticas de amor, que a mi vida dan consuelo En medio de este sufrir, que ellos se sienten ser felices, cuando la tormenta pasa Y se vuelve todo en calma, para volver a vivir ¡Gracias!